Música Espero que todos hayan tomado sus anticullos, su empanada y que hayan disfrutado con el mullo ¿Están todos curados? Si no están curados, curados Ya, va acá ¿Qué se gusta? No sé, ya sé cantar, no sé decir paya No sé, ya sé, ya sé, ya sé No sé, ya sé, ya sé No sé, ya sé, ya sé, ya sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!